Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película The Equalizer Free o El Justiciero 3 Es la última película dirigida por Anthony Fuqua y protagonizada por The Saint Washington Chicas y chicos, si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que yo les estaría eternamente agradecido Chicas y chicos, perdonen que no he estado con tantos vídeos últimamente Lo que pasa es que la rodilla no me está dando tregua Me cuesta mucho los desplazamientos y no he estado tan pendiente con las pelis Pero ya me voy a poner las pilas Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que esta película me encantó La encontré muy buena Es una película que está muy bien Pero eso que me haya gustado no significa que la película sea perfecta Porque no es perfecta, tiene sus deficiencias que las vamos a decir a continuación Uno de los principales defectos de esta película es lo predecible del guión O sea, la columna vertebral de esta película la hemos visto en un millón de veces En la misma estructura, esta es una crítica sin spoiler En la misma estructura que hemos visto un millón de veces Si ustedes han visto las anteriores películas de Equalizer Ya saben por dónde va la mano Y si son personas que han visto todas las películas de Acción Y de Justiciero Ya más o menos saben por dónde va la mano Yo ya sabía lo que iba a pasar Yo sabía por dónde iba a pasar el guión Este guión es un guión prototipo Es muy predecible Va del punto A al punto B Las motivaciones del personaje Lo que va a pasar A dónde van a desencadenar los acontecimientos Todo eso ya Ya es conocido Ya es conocido todo eso Entonces es un guión que no tiene sorpresa Pero Lo bueno que tiene el guión Es que desarrolla bien a los personajes Desarrolla bien la historia Y desarrolla bien los ciertos acontecimientos Que pasan en la película Pero eso no quita Que no sea un guión perfecto Porque es un guión que Es un guión prototipo Que cuya estructura Y columna vertebral Es la típica columna vertebral Que hemos visto un millón de veces Un millón de veces En las películas de Justiciero La película no ennova En ese sentido Es un 50 y 50 guión Cómo están escritos los personajes Y cómo están contadas La historia Está bien Pero en cuanto a la estructura En la columna vertebral Y el tratamiento del Justiciero Es lo mismo que hemos visto Un millón de veces Es lo mismo que hemos visto Un millón de veces En esta película Lo bueno que tiene Es la categoría R Lo bueno es que está volviendo A la categoría R Al cine estadounidense Y eso se agradece mucho La película Hay que verla Solo los adultos Porque la película Tiene escenas Que son muy duras Muy fuertes No se corta A la hora de la violencia A la hora de mostrar Homicidio A la hora de mostrar gore La película es muy fuerte En ese sentido Y eso es lo bueno Que vuelva a la categoría R Para los adultos Eso 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 se agradece Las actuaciones Las actuaciones De la película Están muy bien Se nota que Tanto actores principales Como secundarios Lo hacen muy bien Muy bien Los actores Y las actrices Actúan muy bien Están muy bien En sus papeles De ese Washington Como este Justiciero Lo hace increíble Como muestra Su lado personal Su lado Psicopático Ese lado Cuando se transforma En este justiciero Es increíble La dualidad Del personaje Lo hace muy bien Como interpreta Como seguía El peso dramático De la película Como hace De este justiciero Muy bueno Dakota Fanny También Ella lo hace muy bien Interpreta muy bien Y lo hace muy bien Ella en su papel Ella es una actriz Muy correcta En su papel Y es bueno Verlos después De tanto tiempo Verlos juntos Porque ellos dos Tienen una química Muy buena Tienen una química Muy buena Entonces la química Que tienen en pantalla Es muy buena Otra cosa Los que hacen De mafiosos Los villanos De la película Lo hacen muy bien Interpretan muy bien Sus papeles Son muy correctos Y muy bien Estos tipos Que hacen De los mafiosos Actúan muy bien En sus papeles Este en términos De actuaciones Es una película Que se agradece Otra cosa La dirección De Anthony Fuqua Ok Ahí tengo Que Como dirigió La producción Cinematográfica Lo hizo muy bien Como dirigió Los actores También Muy bien Como dirigió Las secuencias De acción También Lo hizo muy bien O sea Es una dirección Que está muy bien Como colocó Las cámaras Los paneos Como grabó Las secuencias Todo eso Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Anthony Fuqua Es un gran director A mi me encantan Todas sus películas Y creo que es Un gran director En esta saga De El ecualizador Creo que tocó Las teclas perfectas Para dar Los tres películas Que están muy bien Lo que me gustó De Anthony Fuqua Que fue capaz De capturar La esencia De Italia La esencia Mediterránea El pueblo Este siciliano Es Un Es Un personaje Más Dentro de la historia Fue capturó La esencia De cómo es La gente En Italia De cómo es Este pueblo En Italia De cómo Sus costumbres Sus calles Su Esencia Mediterránea El pueblo Todo esto Las costumbres De Italia Tú te ves Envuelto En la atmósfera Y es como Si tú estuvieras En ese pueblo Italiano Eso es maravilloso Se siente Esa esencia De Italia Y está muy bien En eso si La película Está muy bien En capturar La esencia Y los mafiosos Los mafiosos Todo eso Todo el conflicto Que hay del pueblo Con los mafiosos Y todo eso Se logra Una esencia Que está muy bien Eso está muy bien Planteado en la película Es excelente Y eso en gran medida Al director Que es capaz De capturar Esa esencia De Italia Está muy bien Eso también Me gustó En la dirección De Anthony Foucault Es una muy buena dirección Cómo dirigió La producción Cinematográfica A los actores Cómo colocó Las cámaras Cómo grabó Las secuencias Todo eso Que es continuista Con lo que vimos En las dos películas Anteriores Todo eso está muy bien Excelente Excelente Como les digo Esta es una película Que está muy bien Las escenas Que vemos Que este es el final De esta saga Y cierra por todos los actos Para mí A mí La película Me gustó mucho La encontré Un producto muy bueno Un producto muy ameno Y una película Que se pasa volando La película Dura como una hora Cuarenta más o menos Y se te pasa volando El ritmo de la película Es muy bueno En ningún momento La película aburre No Está muy bien El ritmo Si bien por momentos Sobre todo el comienzo Que el comienzo Te preparan Para lo que vamos a ver Al final Que la película Se toma su tiempo Para desarrollar la historia Desarrollar todo Se toma su tiempo Pero está muy bien Eso está muy bien Eso está muy bien A mí la película Me gustó mucho La encontré muy buena Y es un muy buen Producto de entretenimiento Cumple con su objetivo De entretener Cumple con su objetivo De cerrar Esta maravillosa trilogía Y cumple con todos Los objetivos Una muy buena Película de acción Chicas y chicos Por favor Si ustedes no están Suscritos a mi canal Por favor Suscríbanse Que yo les estaría Eternamente agradecido Si le ponen un like Un comentario Y si comparten este video En todas sus redes sociales Les voy a estar Eternamente agradecido Desde ya Muchas gracias Y se te hace un próximo video Como le han escucho Gracias a todos Les vamos a ir